¿Qué es el partido de la eliminatoria? Creo que la idea que teníamos del partido nos salió bien, creo que también lo que habíamos trabajado durante la semana en ofensiva y defensiva el equipo lo hizo muy bien. Hay cosas por mejorar pero yo creo que esto nos da confianza, nos da esa buena sensación que hay que tener para los partidos que vienen de eliminatoria y saber que nosotros somos grandes jugadores que si trabajamos en equipo, no individualmente, podemos ser bastante fuertes. Sí, siempre se quiere ganar, yo creo que los fogueos nadie va a ir a perder pero muchas veces como se dice son fogueos, se pueden probar cosas, se pueden hacer cosas diferentes para llegar a los partidos donde se juegan puntos con una idea más clara y con una confianza más definida. Entonces el equipo hoy ganó en Estados Unidos que eso siempre es importante y nos deja una sensación muy positiva para la eliminatoria. Siempre hay que mejorar, yo creo que uno nunca deja de aprender, nunca deja de mejorar pero también cuando se hacen las cosas bien contra un buen rival, eso da confianza y da motivación para lo que viene. Bien, yo siempre le agradezco a Dios porque trato de hacer mi trabajo de la mejor manera y cuando la gente valora lo que uno hace, uno se siente orgulloso, a la vez es una responsabilidad muy grande. Yo siempre le pido a Dios que me respalde para poder dar un buen ejemplo a todas las personas que me siguen, a los chiquitos, a los grandes también, pero siempre es bueno que ellos puedan ver en mí cosas positivas para que luchen por sus sueños y sepan que si uno tiene a Dios en el corazón, trabaja, se esfuerza, Dios lo va a respaldar y se pueden cumplir las metas que uno quiera. Bien, siempre estar en la selección es un privilegio, cuando a mí me llaman a la selección tengo la misma motivación que tenía desde que me llamaron y desde que debuté en Surinam, yo creo que esto es algo importante para uno y mientras uno pueda jugar fútbol y pueda representar al país va a ser un orgullo. Gracias.